El rumor es que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría aquel día, aquel día? Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit Ella, una señorita bella, de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia, baby, qué elegancia Perfume Chanel Dior, baby, qué fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al grano Dime si tú y yo nos vamos al lugar lejano Sigue ese movimiento, to-to-to-ton-ton, to-to-to-ton-ton Si el rumor es que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría? Baila, 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 mamacita Dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que t'attendes de moi Toujours a l'affût, a l'affût de quelques dineros Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando habla francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita Si el rumor es que su nombre es María, María, María ¿Quién diría que me enamoraría? Aquel día, aquel día